Joaquín, amiguitos de la audiencia, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo la verdad estoy así, extasiada, muerta. Como se puede apreciar, ya soy un hilacho, un guiñapo. Ay, no, ¿qué les cuento, amiguitos, Joaquín? Estoy muy emocionada porque el día de hoy fue una aventura, ¿eh? Fue una aventura. Les voy a contar todo lo que pasó y, bueno, espero que les guste mucho. No olviden dejar su like, suscribirse al canal, activar la campanita. Ya sé que casi no publicó nada, pero prometo que eso va a cambiar este año. Así que denme chance, denme chance. Pero, bueno, empezamos con la historia. Antes que nada, me gustaría también pedir disculpas públicas a la Miss. Y ahora van a ver por qué. O sea, neta, me va a colgar así del árbol más alto que encuentre en la vida. Porque me salí de su clase. Lo siento en verdad, Miss. O sea, pero no pude resistir. Les voy a contar la historia y espero que me entiendan, Miss. De verdad, no lo hice así. Como con dolor, ¿sabe? O sea, fue algo muy espontáneo todo esto que pasó. Así que, bueno, aquí va la historia. Resulta que, pues, yo estaba el día de hoy, pues, muy tranquila. Me levanté a mi clase de coreano porque, pues, estoy estudiando coreano. Y, pues, yo acá bien, pues, normal, ¿no? Me fui a mi clase. Estábamos tomando la clase normal, perfecto. Y, de repente, una llamada perdida. Obviamente, a la hora del receso, recreo, o como le quieran llamar, me di cuenta de esta llamada perdida. Estaba yo en la fila para comprarme unas gorditas, claramente. Y para... Bueno, de hecho, tenía ganas de una coca. Entonces, pues, yo acá bien relax y me voy a comprar mi coquita, como no. Y, pues, ya de paso me compro unos tacos o, no sé, alguna comidita, ¿no? Yo tenía hambre y estaba un poco estresada porque tenía que aprenderme las letras, el alfabeto, o sea, el nombre. Me sé las letras y sé leer, pero no me sé el nombre de las letras. Y, entonces, la maestra nos iba a hacer un dictado y así. Y, este... Y tenemos examen la próxima semana. Entonces, dije, no, o sea, neta, ya tienes que aprenderte eso porque, si no, vas a reprobar por siempre. Total que nos fuimos, formamos, etcétera. Yo estaba esperando para comprar mi coquita y mi gordita o lo que sea. Y, entonces, veo esta llamada perdida de una amiga. Y dije, ok, bueno. No vi que tenía mensajes en WhatsApp. Tenía mensajes en WhatsApp, pero no los vi. Y, enseguida, le marqué. Y, pues, ya. ¿Qué onda, Juani? Juani, saludos. ¿Qué onda, cómo estás? ¿Qué show? Y, qué me dice, agárrense de los pelos, eh. O sea, no, no, no. Se la voló. Me dice, Juani, este, ¿qué onda? Nos vemos en el centro de congresos porque tengo un boleto para Bárbara de Regil. Porque si ustedes son seguidores de Bárbara de Regil, pues, bueno, sabían que el día de hoy venía a dar una platica de cardio motivacional. Entonces, bueno, pues, tenía un boleto para extra para la clase. Y fue así como de, no, bueno, o sea, yo estaba flipando, chicos. Así, literal, no podía más con mi vida. Porque, pues, la verdad, yo sí quería ir a verla, pero por cuestiones, pues, económicas y cosas así que me han pasado últimamente y que he estado arreglando, la verdad, pues, no pude comprar nada. O sea, de hecho, quería llevar a otra amiga también porque a ella le encanta. Y dije, sí, pues, que sea como regalo de cumpleaños, etcétera. Pero, cuernitos, o sea, se me cebó todo. Y dije, ay, no, ya. Estaba súper desmotivada, la verdad. Y entonces me llamé esta amiga y me dice, este, ¿qué onda? Vente y no sé qué. Y así como de, no, inventes. O sea, es en serio lo que me estás diciendo. No, bueno, yo estaba así. Se los juro que estaba yo repartiendo mis chocolates de San Valentí porque aparte les di chocolates en lo que esperábamos la fila y así. Y dije, no, o sea, yo me voy. Me voy de aquí. Y, no, o sea, estoy en shock. Porque, Miss, de verdad, yo te prometo que te busqué en el salón. Porque ahí estaba, la Miss estaba ahí. Estaba, estaba, de verdad, en el escritorio. Y yo dije, pues, sí, ahorita le digo, ¿no? Y, no, bueno, ya cuando entré al salón fue así como de, ¿y la Miss? Pues, ya, gone, bye. Y yo así de, no manches, por favor, le pueden decir que me fui. O sea, realmente yo sí quería decirle y así como de Miss, etcétera. Pero no hubo tiempo. Me llamaron a las 10.37 de la mañana. Yo tenía que estar ahí a las 11. Entonces, dije, no puedo esperar más. Me fui, me fui corriendo. Así, ya, sí, como si no hubiera mañana. Total, que llego al lugar, etcétera. Y empezamos a, pues, a calentar. Bueno, obviamente llegué a las 11. Y como a las, pónganle, 11 y cuarto empezó la clase. Empezamos a calentar, etcétera. Ya saben, ¿no? Acá sus instructores y así, ¿no? O sea, obviamente como de un gym, etcétera. Y yo dije, no, yo voy a guardar mis energías para Barbie. Porque, pues, no manches. O sea, te pone unas friegas, pero friegas. Y, pues, como ella ya está como bien sabrosa y nada, le duele. No, sí le duele, pero, pues, no manches. O sea, años de trabajo. Y yo, bueno, años de gorditas. Y guajolotes y tacos y todo. Entonces, dije, no manches. O sea, cero voy a aguantar. Entonces, pues, ya. O sea, pues, la verdad es que después ya salió ella. Sabíamos que en cuanto se escuchara la musiquita de Rosario Tijeras, bueno, ya. Iba a ser así como totalmente el descontrol. Y efectivamente, sí, ya cuando empezó la musiquita de Rosario, fue así de, ¡ah, parias! Todos felices, extasiados. La mujer, una profesional. De verdad, estoy, mis respetos. Estoy impactada porque vi en sus historias que tenía 40 de temperatura, no sé qué, un día antes. Y, este, a la mera, de hecho, pensaba como cancelar esta clase, pero no. O sea, súper fuerte, súper linda, profesional. No, no, no. Y tiene una energía que te contagia. Bueno, o sea, me encantó. Y dije, ¡no inventes! ¡Esto está genial! Y, bueno, ya haciendo acá mis reportajes y mis grabaciones, porque, obviamente, no me eché todo el ejercicio. No crean que así. Jets, tres pelos, exercise. No, bye. Obviamente, o sea, yo antes como que sí me gustaba un buen el ejercicio y así, pero como que, no, últimamente ya, depresión mil. Y, bueno, creo que se nota, pero ya. Hoy se acabó. Basta, Bárbara de Regil. O sea, neta, me motivó. Yo, Juani, te amo por esta clase. Neta, estoy así como que, oh, oh, my God. Mamá de Juani, mis respetos, besos y todo. Porque, neta, o sea, sin ti no hubiera podido hacer esto también. Y, pues, nada, eso fue lo que me pasó, chicos. Entonces, obviamente, me súper volé la clase de coreano olímpicamente. Lo siento, mis, neta, lo siento. Prometo ya, así, toda la semana, el 30-Minute Challenge, que, bueno, el profesor Park, ya saben, es como nuestra inspiración. 30 minutos, inversión para tu vida. Y, pues, nada, 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 terminó nuestra clase, súper, súper padre, de verdad. Incluso cuando estaba pasando por los lugares, hay dos videos en los que, en uno se ve como, no se ve que me toca, porque, o sea, me da así como motivación y pasa corriendo, pero, pues, me da unas palmadas en la espalda. Pero no se ve, porque yo tenía el zoom activado, y entonces ya cuando se empezó a acercar, pues, yo no podía, o sea, no supe qué hacer. Fue así como de, ¿qué hago? ¿La veo o zoom? No, no me importa. O sea, neta, ya no me importó nada. Me importó verla. O sea, me importó verla a ella enfrente. Y fue genial, de verdad, casi la abrazo. O sea, fue como abrazo y no, porque obviamente paso corriendo. Pero fue espectacular. O sea, neta, estoy así, wow, feliz, extasiada y todo, 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 todo. Terminó nuestra clase, bueno, ya a trabajar, etcétera. Y después, este, bueno, ya saben, fiesta de mil y todo. Bueno, apenas ahorita voy saliendo, son las, ¿qué? ¿Ocho de la noche? Voy saliendo de trabajar, ahora ya toca fiesta, porque, pues, claro, en la mañana workout y en la noche party. Y, pues, nada, amiguitos, Joaquín, espero que les guste este video, la pequeña historia para tu aventura que tuve. Padrísimo todo, de verdad, estoy, estoy triste por no haber llevado a mi otra amiga, porque yo, o sea, yo quería llevarla, pero por mí. Porque a ella, pues, le gusta muchísimo y así. Pero yo sé que en alguna otra oportunidad lo haré. Y, Frendy, esto es por ti. Y, pues, nada, era todo lo que les quería contar. Espero mucho que les guste este video. Y, pues, nada, síganme para mis patoaventuras y mil cosas que publico que luego no tienen sentido. Pero, este, prometo ya, hacer así, de verdad, en serio, es como un propósito. Quiero, quiero hacer videos y así, pues, subirlos. Digo, yo sé que no me voy a volver rica de esto, pero, o sea, no es por la riqueza, es como por, me encanta subir videos. Entonces, bueno, pues, nada, les mando un beso increíble a todos. A Bárbara de Regil, si está viendo esto, yo sé que no. Pero, pues, si algún día lo ve y ya me vuelvo acá súper famosa. Bueno, Bárbara, un beso. Espero para ese entonces ya estar más flaca. Porque, neta, o sea, ya dije, adiós guajolotes, se cancelaron. Bueno, desde antes ya estaban cancelados, maldita sea. Pero, no importa, ya, cancelados oficialmente. Bueno, solamente, ¿qué será? ¿Fines de semana? ¿Les flate? No sé. Lo voy a pensar, lo voy a pensar. Hice una promesa saliendo de ahí, así como de, voy a dejar el pan entre semana. Porque, no manches, o sea, imagínate, dejas todo de jalón, pues, tampoco, o sea, no está chido. Pero, yo creo que, poco a poco, si no te vuelves loco, diré mi abuelo. Y es cierto, así, no dejen todo así, como día a un día y a otro, ya soy otra, así, ya no voy a comer nada de eso. Y, no funciona, chicas, porque recaen. ¡Véanse en este espejo! Yo, ah, sí, ya no voy a comer nada de eso. Ah, bueno, el otro día, tres gorditas. O sea, no, neta, así no funciona. Entonces, por eso dije, bueno, ok, me voy a dar mis gustos entre semana y, pues, ya, pues, no, más bien al revés. Lo ven, el subconsciente me traiciona. No, 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 entre semana ya voy a portarme un poco más, así, como, como diríamos, disciplinada. Y, después, así, fines de semana, portarse un poco mal, unas gorditas o, no sé, unos tacos, una coquita, no sé. Algo, pues, ustedes saben, soy mexicana, o sea, güey, estoy en el paraíso de, de la comida, o sea, cómo quieren, de verdad, o sea, por eso la admiro tanto a Bárbara. Es como de, güey, neta, ¿cómo lo haces? O sea, yo no puedo así, debilidad mil, la comida, en serio, o sea, así, cañón. Pero, bueno, amiguitos, me despido. Muchas gracias por escucharme y, de verdad, no, no duden en dejar sus comentarios, ahí, pónganle que les gustó, que no les gustó. Voy a estar publicando videos de esto y, pues, nada, esto es como de la anécdota, así, como toda, the whole picture, you know. Y, pues, nada, les mando un besote, que estén increíbles. Bye.